Flor y Canto presenta Reciban hermanos un afectuoso saludo. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas. Llegamos al Domingo de Ramos e iniciamos la Semana Santa. La liturgia del día nos hace entrar en los acontecimientos que se suceden rápidamente y que hemos visto muchas veces en películas o en representaciones diversas. Pero es importante que no actuemos como espectadores curiosos, como meros turistas para distraernos un rato, sino que contemplemos hechos centrales de la vida y misión de Jesucristo y que nos cuestionan profundamente, que significan mucho para nosotros. Jesús es aclamado como rey al entrar a Jerusalén. Así nos unimos con nuestras palmas. Pero luego, en la lectura de la pasión según San Lucas, contemplemos a Jesús y la interesa e intensidad con que vive todo. Aunque es Hijo de Dios, se anonadó a sí mismo, o sea, se hizo nada. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. También contemplemos el sucederse de personajes con diferentes actitudes en torno a Jesús. Nos podemos ver retratados en Judas, que entrega a Jesús con un beso, o en Pedro, que lo niega tres veces y sale a llorar amargamente. Pero Jesús ora por él para que su fe no desfallezca y una vez convertido, confirme a sus hermanos. O nos podemos ver en las santas mujeres que lloran afligidas, o nos parecemos a Pilato, que pretende ayudar a Jesús, pero se queda muy distante. O nos vemos como Herodes, curioso por disfrutar algún milagro de Jesús, pero como éste se queda callado, termina por despreciarlo y burlarse de él. Veámonos como Simón de Sirene, que ayuda a Jesús a cargar la cruz, o como el oficial romano que al morir Jesús confiesa, verdaderamente este hombre era justo. O como José de Arimatea, que con valentía y devoción pide el cuerpo de Jesús para depositarlo en un sepulcro. Acompañemos a María, que sufre meditando todo en su corazón. Cristo Jesús, sin dejar de ser Dios, has querido padecer y morir por nosotros. Te alabamos y te damos gracias, porque con tu Santa Cruz y con tu resurrección, has borrado nuestros delitos y nos has redimido. Te pedimos que nos sostengas para reconocerte y ayudarte en tantas personas que sufren y mueren. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.